Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona ha sido clave en el supercontrato que acaba de cerrar la Liga con el Fondo de Inversiones Británico-Israelí, CVC. Nuestro club va a recibir una cantidad que supera los 270 millones de euros. Y con la rebaja salarial que está prácticamente hecha, más las ventas de Coutinho y probablemente también de Antoine Griezmann va a poder inscribir a Messi sin ningún problema antes del partido del Gamper. Y es más, fuentes cercanas al club acaban de afirmar que el Barcelona ya tiene el dinero preparado para pagar el fichaje de Haaland en este mismo mes de agosto. El acuerdo con Haaland, su padre y su representante y también su actual club, el Borussia Dortmund, es total y el Barça pagará una cifra que rondaría los 100 millones de euros por el crack noruego. Y Haaland firmará para las siguientes cinco temporadas con opción a otra como afirma la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.